La abuelita Lía Fernández es una de los tantos milagros no conocidos del Beato José Gregorio Hernández. En dos oportunidades se salvó del cáncer y sin ninguna quimioterapia, solo su fe bastó. Si quieres saber más sobre este milagro no conocido del Beato José Gregorio Hernández, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives tu campana para que sepas cuándo publicamos todo nuestro contenido de impacto. Al fin el doctor José Gregorio Hernández fue beatificado y se convirtió en el cuarto venezolano en estar a un paso de ser santo de la Iglesia Católica. Lía es una abuelita de 90 años de edad y recibió su primer milagro hace aproximadamente 22 años. Tenía dos tumores en el hígado, diagnóstico no muy alentador para sus familiares ni para los médicos que la trataban. La noche antes de la operación sintió la presencia de una persona vestida con una bata, un sombrero como el del Beato y estaba rodeado de una luz blanca que no la dejaba abrir sus ojos. José Gregorio estaba parado a un ladito mío y me sacaba el sudor y entonces me limpiaba y me decía te van a operar pero ya vos no tenés tumores, ya los tumores ya te los quitaron, van a conseguir los huecos nomás. Pero no solo Lía vio para el entonces venerable José Gregorio. Sus familiares que la acompañaban también fueron testigos de ese encuentro. Estaban los dos tumores en el hígado y de allí ella se empezó a complicar. Debido a la complicación que ella tenía, las hermanas decidieron llevar un sacerdote, llevaron al sacerdote de la iglesia a San José, la que está en 5 de julio. Y él hizo una hermosa invocación al doctor José Gregorio Hernández y las puso en manos del doctor José Gregorio Hernández. Hizo una invocación, dijo, para que sus ojos fueran las que vieron y sus manos las que operaran. De allí mi mamá se durmió al otro día tempranito, el lunes a las 6 de la mañana la llevaron al quirófano. El doctor dijo, si salgo de una vez es porque no hay nada que hacer. Y nosotros mientras ellos se tardaban teníamos como que muchas esperanzas. Y bueno, estábamos ahí todos reunidos en frente del quirófano y agarrados todos los hermanos y las hermanas de mi mamá y los hijos de mi mamá. Estábamos agarrados de la mano y cantábamos y hacíamos oraciones, invocaciones a Dios para que permitiera que el doctor José Gregorio Hernández obrara en mamá. Bueno, efectivamente así fue. El doctor salió y nos dijo que allí no estaban los tumores, que alguien había hecho el trabajo por él. Pero es que el IA no solo atravesó una vez el trance del cáncer, sino dos veces. La primera con dos tumores en el hígado y la segunda 20 años después, pero esta vez en el seno. En ambos casos, el doctor José Gregorio Hernández, aseguran, le concedió el milagro. 20 años después, le salió un tumor en un seno. Le hicieron los exámenes y no la pudieron operar porque tenía una fisura en la pleura, tenía el corazón crecido, tenía arteriosclerosis, o sea, el cuadro clínico entre el internista, el cardiólogo y el neumonólogo, para ese momento era inoperable. Yo tuve un sueño donde veía a mi mamá toda bañada en sangre y el doctor José Gregorio Hernández me decía que ahora no nos iba a poder ayudar. Entonces, yo cuando me desperté, yo, que José Gregorio Hernández me dice que no me va a poder ayudar. Salimos mi mamá y yo simultáneamente, casualmente salimos las dos al mismo momento del cuarto, en la mañana nos levantamos juntas. Cuando yo abrí la puerta del cuarto, ella me iba saliendo de su cuarto y el sueño, una revelación. Mi mamá bañada en sangre, tal cual como yo lo había soñado, y se le había hecho una fisura en la piel y estaba sangrando el seno donde tenía el tumor. Pero ¿por qué estos dos milagros no son conocidos? La familia Prieto Fernández nunca pudo obtener los exámenes, estudios, ni mucho menos la historia clínica, porque el médico tratante se quedó con ellos para poderle demostrar a las empresas empleadoras y aseguradoras que los tumores sí existieron, pero desaparecieron. El mismo doctor reconoció los milagros. El doctor mismo reconoció que había sido un milagro, aunque no teníamos evidencia, no lo podíamos comprobar porque él se quedó con todos los documentos, se quedó con las placas, con todos los estudios que se le habían hecho, porque él le tenía que demostrar a Pequi Ben que ahí habían dos tumores y que él iba a operar y que después ya no estaban los dos tumores. Lamentablemente no en el momento, o sea, para nosotros fue un regocijo que Dios nos hizo el favor, nos hizo el milagro a través del doctor José Gregorio Hernández, porque bueno, ella dice que ella vio al lado de su cama a un hombre vestido de blanco de sombrerito. La Iglesia Católica en Venezuela sabe que los milagros del doctor José Gregorio son muchos, incluso más de los que se conocen públicamente. Y lo más importante de este gran hombre es que buscó constantemente agradar a Dios. Buscó el rostro del Señor en el hermano pobre y necesitado en el que atendía. El hecho de estudiar, el hecho de atender la consulta, no le impidió el rosario diario, la eucaristía constante, las visitas al Santísimo. Es decir, que la vida, la obra del beato José Gregorio Hernández es una invitación que tenemos cada uno de los venezolanos y de la Iglesia Universal en buscar la santidad. Para quienes han recibido un milagro o han vivido alguna experiencia cercana, el doctor José Gregorio Hernández no está a un paso de la santidad, sino que ya es un santo. Él no está en paso de ser santo. Para mí es santo. Siempre ha sido un santo. Desde Venezuela, Edwin Prieto. Somos Impacto Mundo. ¡Gracias!